oración por los que sufren oh dios refugio providente de los que sufren escucha la oración que te dirigimos por ellos serena y conforta a los enfermos, a los ancianos y a los moribundos da a los que les cuidan sabiduría y paciencia tacto y compasión inspirale los gestos que dan alivio las palabras que iluminan y el amor que conforta te encomendamos los corazones desalentados en rebeldía desgarrados por la tentación atormentados por la pasión heridos o profanados por la maldad de los hombres pon dentro de nosotros Señor tu espíritu de amor, de compasión, de sacrificio para que llevemos ayuda eficaz a todos aquellos que encontramos en nuestro camino sufriendo ayúdanos a responder a su llamada que es la tuya amén si esta oración fue de bendición para tu vida compártela con tus amigos, familiares con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos escríbela en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti que Dios te bendiga